Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a este tu canal. Hoy tenemos un haul, un super haul de Shein, ¡por fin! Yo sé que muchas de ustedes han querido estos videos de Shein. Me han preguntado, Silvia, ¿cuándo va a haber un haul de Shein? Bueno, pues hoy es el día y tengo varias cositas. Cositas como para este San Valentín, ropita bonita, zapatos, sandalias. Así que si te gusta esta clase de video, te invito a que lo veas, a que me regales un me gusta. Y también no te olvides que tengo un cupón de descuento para que te ahorres el 15%. Te lo dejo aquí en la pantalla para que no olvides usarlo a la hora de pagar, te ahorres un dinerito. Así que bienvenidas y comenzamos con este haul de Shein. Lo primero, mis amores, miren qué precioso suéter. Está hermoso con estos corazones. La calidad del suéter está excelente. Es un poquito gruesito, así calientito, porque aquí donde yo voy ya saben que es frío. O para las tardecitas, el color está hermoso. Este rosa tan bello y con los corazoncitos siento que está un tono perfecto, perfecto para esta temporada, para ir al cine, a pasear o para estar en casita como a mí me gusta. Así que este, recuerda que siempre te dejo aquí en la pantalla la ID o la numeración de la prenda para si algo te gusta este haul lo compres inmediatamente. Nada más con los puros numeritos, este es en talla small. Mi peso es 127, 130 libras. Ahorita ya estoy más que la mitad, 130 yo creo. Y mi 251 para que lo tengas de referencia. Así que esta primer pieza hermosa, divina, me encantó. También me pedí este palazzo verde porque yo tengo una salida a la playa y me pedí ropa para llevármela de viaje. Así que no se pierdan mi canal de vlogs. Ahí les voy a estar compartiendo a dónde nos vamos de viaje con la familia a la playita. Para que ustedes conozcan también ese lugar tan hermoso que vamos a ir. Así que no se pierdan. Aquí les dejo en la pantalla mi canal de vlogs. Silvia en tu vida vlogs para que me sigan. Les comparto muchas cositas por ahí. Pero bueno, seguimos con el haul. Miren este qué hermoso. Este color verde militar tan divino y perfecto para la playa. Se me hace que va a quedar divino. Me encanta cómo está. Es la tela algodón. Muy suavecita, así muy fresca para los días de calor que vamos a estar allá. Así que este está hermoso también. Ven y apúrate a comer. ¡Listo! ¡Oh my God! Ya tiene rato comiendo y no acaba. ¿Perdona? También me pedí este palazzo negro que está tan bonito. Este me encanta porque es una sola pieza. Me gusta el diseño que tiene abajo que es apretadito. No es así como muy suelto. Tiene sus botoncitos aquí. Este listón o este lacito que le da como ese toque. Y me encantó cómo se ve. A mí me encantan los palazzos de una sola pieza porque siento que son rápidos, prácticos. Te los pones y con una sola pieza estás listo. Así que este es uno de mis favoritos. No para la playa, pero para estar aquí o para una salidita. Me encanta. Yo no sé mucho de pedirme trajes de falda, pero esta vez me pedí esta falda que es larga, blanca, preciosa. Y con este suéter que es de un corazón. Este traje se me antoja para llevármelo al aeropuerto porque pues como aquí está frío, pero llegando allá va a estar caliente. Así que siento que este va a ser mi outfit para el aeropuerto. Con unos tenis. Me encanta el corazón que tiene. La tela está hermosa. Está preciosa la calidad de la tela y la falda. A ver qué tal se ve aquí. Ahorita me la van a ver ahí modelando. Pero estoy emocionada por ponerme ese trajecito. También con unas zapatillas se miraría divino porque esto lo puedes hacer un poquito formal y también un poquito informal. Así que esto estoy bien, bien emocionada por ver cómo se ve. Y mi color favorito blanco, por supuesto. Me pedí también este otro trajecito en chorcito. Este es este color fuchsia tan bonito. Y trae este saquito bien bonito. Miren que es largo. Este está perfecto para la playa, como les digo, para mi viaje. De hecho, toda esta ropa que pedí, la mayoría, es para mi viaje que tengo planeado ya muy pronto. Así que este está hermoso. También para las tardes de verano. Ya ven que ahorita estamos en pleno invierno. Pero en cuanto veamos, ya estamos primavera, verano y los días se van tan rápido. Así que este está hermoso también. La tela es como esa tela de manta, pero muy fresquecita. Así que ahorita van a ver cómo se mira. Pero siento que está hermoso. Este color me encanta también a mí. Este rosa fuerte está precioso. También me pedí este otro trajecito que es un chorcito. Y es con el saquito parecido a un rosa que les acabo de mostrar. Y este está también hermoso. Este me lo pienso poner con unas sandalias altitas así. Para darle como ese otro aire. Pero está bonito, miren. Es blanco con negro. No sé cómo se llama la tela, pero es esa tela que tú la puedes lavar, lavar y lavar. Y nunca se termina, en serio. Es muy bonita la calidad que tiene y está hermoso. Bueno, a mí me gusta. A ver cómo se ve ahorita. Pues ahorita les muestro aquí en la pantalla cómo me queda puesto. También me pedí esta otra playerita. En la pantalla o en el website de ellos se mira como que es un suéter, pero no. Es una playera, es delgadita, no es caliente y dice aquí happy. Pensé que decía love, pero no. Dice happy. Y esta me la pedí en talla small. Está un poco grandecita, la veo un poco grande. Pero está bonita. Yo cuando la miré en la pantalla o en el website de ellos pensé que era un suétercito, pero no. Es más como playerita, pero está muy bonita. Perfecta para esta temporada del Día del Amor. Siento como que combina muy bonito el blanco con el rojo. Y están muy económicas. Esas son muy prácticas y muy bonitas. ¿Ya acabaste de comer, papi? Ay, por fin, padre. Qué bueno. También me pedí esta otra playerita que igual en el website de ellos se mira como un suéter, pero es una playera, miren, de manguitas largas. Me encanta el corazón que tiene con tus jeans así. Está muy bonita. A mí me encanta este tipo de playeritas porque le puedes dar, como la puedes elevar a un poquito más formal. Depende como tú quieras, este, a darle como otro look. Por ejemplo, puedes ponértela con unos zapatitos altos y se ve o unas zapatillitas, tu cinturón y tus jeans y se mira muy bonita. Así que está súper bonita, miren, el color y el corazón divino. También me pedí, esto es una playera. Yo la pedí para la playa, pero la siento como demasiado grande. Me encantó el diseño aquí. Si no me queda para mí, se la doy para mi hermana. A pesar de que está ya small, pues se ve como grandecita, pero yo creo que ese es el, como el chiste, pues, que se mire grande para que te pongas tu traje de baño en la parte de abajo y ya está como tu blusita encima. Está muy bonita, miren, por la mariposa. Perfecta para la playa, siento como que los colores están divinos. Yo les digo, si no me queda a mí, se la regalo a mi hermana porque también ella va al viaje con nosotros. Me pedí también este otro palaxo. Este sí es de aquí, de la parte de abajo, es amplio. Este me encantó también. Este termina igual para la playa, a pesar de que es negro, se me hace como muy fresco. Tiene sus bolsitas aquí enfrente, muy bonito. Y acá en la parte de atrás tiene como unas cintitas, así que se ve uno sexy. Está muy bonito, me encanta. La tela es súper fresca y no es algodón, es esa tela también de las que duran muchísimo, que no se maltrata. Así que este también está hermoso. Me pedí también este shortcito, que este sí grita verano totalmente, o playa más bien. Es muy parecido a los saquitos que les mostré o los trajecitos que les mostré al principio del video. Estas son tres piezas, nada más que sí, la blusa es un top que yo la verdad no creo que me lo ponga con este top. Me lo pondría con otra playerita o un trajecito de baño porque miren, este es un top muy cortito. Aunque voy a estar en la playa probablemente sí me anime. ¿Por qué no? Porque pues va a ser la playa, ya nadie te juzga, nadie te critica. Puede uno enseñar. Así que vamos a ver si me animo a ponerme las piezas completas, pero este definitivamente me encanta el estilo. Y aparte la tela muy suavecita, muy fresca, perfecta para la playa. Me pedí este traje de baño que es una chulada, está hermoso. Tiene unos orificios aquí en lo que es la parte de la cintura aquí. Perdón, del estómago. Aquí miren, tiene los orificios, está bien bonito. Me gusta porque no está tan atrevido, está normal. De aquí pues tiene como esponjitas por si no tienes mucho pecho como yo, te va a hacer lucir muy bonito. Incluso lo puedes traer con un blusón de esos así transparentes. Y como el traje de baño está así negro, siento como que no se ve uno tan atrevido. Así que eso está hermoso. Yo a mí me encantan los trajes de baño de Shein. La mayoría de mis trajes de baño son de ellos y este viaje no es la excepción. Me pedí también este otro palazo. Este es en color azul marino. Uy, bonito, hermoso. Tiene como ese estilo así para que enseñes un poquito el hombro. Es muy parecido al negro que traigo puesto, nada más que este no tiene botones. Y este también me gusta porque no está ancho de la parte de abajo. Es apretadito y está también precioso. Ideal para andar aquí de compras, una salidita al cine. Les digo que están muy bonitos estos y súper prácticos. También me pedí estas sandalias. Estas están muy bonitas y súper cómodas. Les he dicho miles de veces que los zapatos de Shein para mí los mejores. Son súper cómodos a pesar de que son zapatos súper económicos, pero están comodísimos. La verdad que son los mejores zapatos y siempre se los digo en cada haul. Miren, estas sandalias están muy bonitas, perfectas para la playa. Así que estas se van conmigo a la playita. También me pedí estas otras sandalias que son un poquito de tacón y están divinos. Estos me encantan. Yo me pido 6-37, yo soy a 6 y medio. Así que ellos tienen los números europeos. Así que son 37 o 35. Depende la talla que seas. En el website de ellos puedes encontrar la tabla que te da las tallas de Estados Unidos y también europeos. Así que no tienes falla ni nada. Y las medidas son exactas como son aquí. Y salen igual. Así que no salen ni chicos ni grandes. Yo a mí nunca he tenido ese problema. Me salen como yo los pido. Me salen mi medida. Así que no tengas ese pendiente. Y miren, esos están preciosos también. Y bueno mis amores, hasta aquí el video. Espero les haya gustado. Cuéntame cuál fue tu pieza favorita. Y recuerda también de utilizar mi cupón de descuento. Te lo dejo aquí. Y también en la cajita de descripción con todos los enlaces de toda la ropita que vistes aquí. Espero hayan pasado un momento agradable conmigo. Gracias por estar aquí. Y muy pronto también les tendré más Holden Sheep que yo sé que a ustedes les encanta. Bendiciones para todos. Gracias por verme. Y adiós. Bye. Les mando un fuerte beso. Bye. Bye bye. Adiós. Bye. Bye. Bye.